Más, JBL Fiscal, como siempre, acá con su programa, este es el eslogan que tendremos de siempre, manejaré en estos temas. Hoy tomamos café huatosqueño con el tema Aspectos Fiscales del Arrendamiento. Bueno, la vez pasada me acompañó el vicepresidente de ANAPINET, el contador Octavio Ávila, donde analizamos lo que eran los aspectos generales del arrendamiento. Bueno, ahorita vamos a ver qué lleva el tratamiento fiscal, algunos temas por ahí que van a ir surgiendo, pues los tocamos. Así que, aspectos fiscales del arrendamiento, comenzamos. Bueno, como siempre el formato de mi programa, siempre empiezo con lo que es una noticia, ¿no? Acá, por ejemplo, encontré esta noticia y dice, ¿es necesario atacar la evasión fiscal en arrendamiento? ¡Órale! O sea, ¿qué onda, no? Me dicen, ¿van a atacar al arrendamiento? ¿Pero que hay muchos que evaden el arrendamiento? Pues yo creo que sí, pero nosotros no sabemos realmente, solamente son estadísticas que tiene la Cámara de Diputados, investigaciones profundos que realiza aparentemente y supuestamente ellos, el arrendamiento es una evasión fiscal. Bueno, entonces, primero que dice la noticia, dice, actualmente el régimen de arrendamiento de inmuebles se caracteriza por una alta evasión fiscal, calculada en 64% en detrimento de su potencial recaudatorio, derivado de beneficios y edad para la determinación de los impuestos y baja recaudación, según un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Estos factores, asegura, abonan para que nuestro sistema tributario sea inequitativo. Además de debilitar los ingresos públicos, por lo anterior, resulta necesario que en el corto plazo se realicen adecuaciones al régimen fiscal de arrendamiento de inmuebles, con la finalidad de combatir la evasión, otorgar mayor equidad en los contribuyentes y efectos a este régimen, y simplificar el cálculo de sus impuestos. En esta nota preparada por especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se expone que la elevada tasa de evasión podría asociarse a la simetría fiscal entre el arrendador y el inquilino. Refiere que la ley del impuesto sobre la renta obliga al arrendador a entregar comprobantes fiscales a los inquilinos por los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles, pero, del lado del inquilino, la misma ley no permite que los contribuyentes puedan deducir este tipo de gastos cuando el arrendamiento es para uso de casa habitación. Como ven, si en las justificaciones que vamos a encontrar en lo acá, pues, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay una simetría fiscal en cuanto a lo que es este régimen de arrendamiento, tanto para el inquilino como para la arrendataria. Ahora, ¿no es deducible? La simetría fiscal implica que los contribuyentes, ya sea trabajador, empresario, maestro, profesionista, comerciante o de cualquier índole, no puedan deducir, es decir, disminuir de sus ingresos los gastos realizados por arrendamiento de casa habitación. Esta situación establece, podría implicar varios escenarios. Primero, el inquilino a no poder deducir los gastos de arrendamiento de casa habitación no pide el comprobante fiscal al arrendador. Segundo, el arrendador no puede declarar ante el servicio de administración tributaria dichos ingresos percibidos, con el cual está evadiendo el pago del impuesto correspondiente. De esta manera, los ingresos por servicios miliarios y de alquiler de higiene y inmuebles tienen poca participación en la recaudación total del impuesto sobre la renta. En un estudio del Colegio de México sobre la evadación en este factor, se refiere que el fenómeno se da principalmente por el visite y control que existe por parte de la autoridad al tratarse de operaciones sin incentivos a que se declaren. Tomando en cuenta, por una parte, que el pago efectuado por el uso o goce de casa habitación no es deducible y por qué y por otro que dichos ingresos sí están contemplados en la ley del impuesto sobre la renta para generar un tributo. Pues como pueden ver, aquí en esta noticia podemos llegar a la conclusión que el régimen de arrendamiento, pues no tanto es que sea una evasión fiscal, simplemente que no hay simetría fiscal como lo dicen estos especialistas estudiosos que ya hicieron el análisis del por qué la evasión fiscal en el régimen de arrendamiento. Pero como yo les comentaba la vez pasada, el arrendamiento, ¿por qué no se habla del arrendamiento? Tal vez dejado a la deriva, es un tema que creo que es complicado, no hay mucha información sobre ello, yo creo que la mayoría lo interpretamos de acuerdo a nuestra capacidad de conocimiento e interpretación, pero en sí, nadie ha sacado los tíos de arrendamientos profundos, ¿no? Nadie ha dicho, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para que entendamos lo que es el arrendamiento. Los invito a que en el anterior video que tuve de la cuestión general de edad del arrendamiento analizamos qué es el arrendamiento, analizamos en sí cuáles son las funciones que tiene el arrendamiento, así como los conceptos básicos para entender lo que es el arrendamiento. Los invito a que busquen el video acá en el canal de Ana Pineda a través de la red social de YouTube, ahí encontrarán y verán ciertas generalidades que tocamos con el maestro Octavio Ávila. O sea, es importante acá también invitarlos que si estamos aquí por ahí algunas dudas o qué sé yo, y no los pueda yo contestar acá a través del chat, porque a veces el chat y a veces lo que estamos diciendo nosotros acá delante de esta cámara, puedo distraer, ¿no? Yo he tratado de que no me distraiga, pero a veces sí, así como que estás concentrado y de repente volteas a ver el chat y qué sucede, o sea, ah, sí, sí, ah, bueno, sí sigo con esto, ¿no? Pero luego todas las ideas se iban focalizando, realmente desaparecen, yo creo que es una falta de control que todavía tengo en cuanto a un mes que no la he podido controlar hasta el 100%, pero bueno, si no hay dudas, ahí me las envían en mi correo, las analizamos, y si es necesario hacer un tercer programa, lo hacemos, no hay ningún problema, tenemos el suficiente tiempo, siempre y cuando el creador nos dé, ¿vale? Bueno, pues, continuamos, entonces, como pueden ver, pues no es deducible lo que es el arrendamiento de casa habitación, pero bueno, empezamos en una de las láminas que me quedé, que es una de las atrás, empiezo, ¿qué es el arrendamiento? Bueno, dice la ley de ICR no distinga qué se requiere en concreto cuando se menciona los ingresos que puedan utilizar las políticas por arrendamiento y por autoridad, el uso bócego corporal, ¿vale? El uso de acuerdo con el diccionario jurídico mexicano consiste en el derecho a usar la cosa ajena y de disfrutar de los frutos, situación similar al goce con la diferencia únicamente que en este último se dispone de una cosa, pudiendo existir de por medio una contraprestación pactada entre quien entrega la cosa, quien la usa o goza. Definición y se llama arrendamiento a la cesión, adquisición del uso, aprovechamiento temporal, ya sea de cuotas, obras, servicios de cambio de valor. Arrendamiento es un acuerdo con independencia de su instrumentación jurídica en el que el arrendador da trío en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado con independencia de que el arrendador quede obligado a ofrecer servicios y en relación con la explotación o mantenimiento del discurso activo. Ahora bien, ¿qué más nos puede decir? Bueno, el código civil en su artículo 2398 nos dice que hay arrendamiento. O sea, ya me está diciendo hay arrendamiento, mas no me dice que es el arrendamiento. Ese nada más me define que hay arrendamiento. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goza temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goza de un precio cierto. Entonces, el arrendamiento, pues ya nos quedó claro. Simplemente es ceder, dar este... es una sesión, adquisición del uso o aprovechamiento temporal. Eso es el arrendamiento. Por eso he estado checando en algunas revistas que dan pequeñas definiciones de lo que es este... el arrendamiento. Bueno, si me escucho, ¿me escuchas? ¿Ya me escucho bien? Bueno, tú me dirás si sí o si no. ¿Vale? Bueno, por ahí me dicen que el arrendamiento, pues es en sí lo mismo que les estoy mencionando. Muchas personas hablan del arrendamiento. Simplemente lo que es el contrato, este... las formas de que se van a defender ellos de los derechos, este... que van a crear tanto el arrendatario como el inquilino para proteger lo que es el bien. Pero conceptos básicos como estos simplemente los encontramos dentro de lo que son los diccionarios de la lengua española o otros diccionarios que están dentro de la red. ¿Sí? Bueno, entonces, en el aspecto del arrendamiento en ICR, que vamos a ver cómo... qué nos dice el capítulo del arrendamiento. Pues bueno, dice que los ingresos que vamos a obtener por arrendamiento van a ser grabables. ¿Sí? O sea, es decir, que van a pagar un impuesto. O sea, no están exentos. ¿Sí? Entonces, dice, la ley del impuesto sobre la renta de este artículo 114 tipifica lo que se considera ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles y en su fracción primera menciona como ingreso grabable al arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Dice, así mismo, en su fracción segunda señala a los rendimientos de certificados de pasión inmobiliaria no amortizables. Bueno, esta última fracción segunda en lo que es el mundo del arrendamiento, pues sí se utiliza. Sin embargo, la mayoría de los que están en el régimen de arrendamiento, pues están en el arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Sí? O casa habitación. Ahora bien, ¿qué dice de los ingresos a crédito? O sea, ¿se lo voy a declarar como si fuera una persona moral o no lo voy a declarar? La respuesta simplemente es que el régimen de arrendamiento, pues, es en base a flujo de efectivo. Es decir, si me lo pagan, lo declaro. Prácticamente. Entonces, esto nos dice, este párrafo dice, los ingresos en crédito, dice, en su último párrafo de este artículo 114, obliga a declarar y a calcular el impuesto que corresponde a los ingresos en crédito hasta el año calendario en el que se han cobrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si me quedaron a leer arrendamientos del 2013-14 y los cobro el día de hoy, bueno, a partir del día de hoy voy a tener la obligación de enterar dichos ingresos por arrendamiento de acuerdo al último párrafo del artículo 114. Ahora, ¿cuáles son los ingresos exentos? Entonces, ¿si hay ingresos exentos o no hay ingresos exentos? Bueno, acá dice, para los efectos del otorgamiento de los ingresos por arrendamiento y en general por el uso o voce temporal de bienes, el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta señala que algunos conceptos que son ingresos exentos no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Bueno, vamos a ver cuáles son. Entonces, dice, contratos de arrendamientos prorrogados en su fracción 18, dice, los que provengan de contratos de arrendamiento por disposición de ley. Otro, herencia o legado, según la fracción 22 de dicho artículo, dice, que los que se reciban por herencia o legado, pudiendo ser aquellos inmuebles que la persona física recibe por concepto de alguna herencia o legado, para posteriormente arrendar los terceros. La percepción de dichos inmuebles no es un ingreso acumulable. O sea, quiere decir que si a mí me heredan una casa, me heredan ciertos departamentos o una plaza comercial, donde esté lo que es el arrendamiento de los siguientes inmuebles, pues bueno, eso a mí no me va a agravar. O sea, tendríamos que analizar otros artículos en cuanto a lo que es la herencia o la donación, para ver si vienen de la línea recta o no vienen de la línea recta. Sí, pero bueno, dice, pero sí los frutos económicos que perciba como consecuencia de su arrendamiento, sí lo serán. Lo que es la línea recta para ver si están exentos o no están exentos, porque pueden ser que Ibai no lo maneja, que estarán exentos siempre y cuando vengan de lo que es la línea recta, de la hija o falsa hijos o definitivamente después buscar otra figura por ahí que es la donación, dependiendo, ¿no? Pero si realmente no viene de la línea recta, lo creo que sí va a ser una adquisición de bienes. ¿Sale, Guillermo? ¿Y a ti te queda alguna duda? Pues la seguimos analizando, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar acá en dónde nos quedamos, estamos analizando el ciclo que era el arrendamiento, apenas estamos agarrando este motor, pero bueno, todo lo que tenemos acá. Pero bueno, acá estamos otra vez y estamos con que nos dice, Los únicos ingresos exentos relacionados con el arrendamiento son los contemplados en el artículo 93, fracción 18 de la ley, que son los que se refieren a los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposiciones de ley. Bueno, ¿cuáles son esos contratos de arrendamiento prorrogados? Pues bueno, acá vamos a ver qué dice, acá hay un tics que me dice, El decreto presidencial del 24 de diciembre de 1948, que congelaba la renta a los arrendatarios por la razón de haber entrado a la Segunda Guerra Mundial, década de los 40, con posterioridad a la aparición de ese decreto, el congelamiento de rentas quedó sin efectos mediante otro publicado en el Diario Social de la Federación, el 30 de diciembre de 1992. O sea, ¿qué me decía esta vez? Que si tú eres contribuyente al régimen de arrendamiento, como vamos a entrar en cuestiones de guerra mundial, pues yo te voy a prorrogar, o sea, en pocas palabras, te voy a dar una prórroga para que dejes de pasar el impuesto. Sin embargo, quedó prorrogado porque se le había pasado a la autoridad, no la habían analizado como siempre en la Cámara de Diputados, y fue hasta el 30 de diciembre de 1992 que ya murió. A partir de ahorita me empiezas a pagar todo lo que haya quedado en cuanto a lo que es el arrendamiento. Sin embargo, algunos estados aún lo tienen estipulado en sus códigos civiles, más de acuerdo a interpretaciones que más bien se trata de un derecho para el arrendatario, al que no puede negarse el arrendador y que para su ejercicio requiere de la voluntad de solamente uno de los contratantes, por lo que tampoco podemos entender de que se trata de una prórroga por disposición de ley. Ejemplo, si se los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento prorrogados el ordenador del artículo 2051 del Código Civil del Estado de Jalisco, no se encuentran exentos del pago del impuesto sobre la renta. Es decir, que ellos aún así cuando lleguen en lo que es una prórroga de lo que es el arrendamiento, pues ellos sí los van a tener que grabar, como lo estábamos mencionando acá en esta diapositiva. De acuerdo a ello, pues entonces, no hay ningún ingreso exento de lo que es el arrendamiento, ¿no? O sea, que dijéramos por ahí, lo van a dejar de pagar. Bueno, entonces, ahora vamos, ya vimos lo que son los ingresos. Entonces, todos los ingresos, no siendo un resumen, son todos los ingresos efectivamente pagados que yo obtenga de mi inquilino que me haya pagado en el momento pactado, ¿no? Estos son los que van a grabar para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasaría si yo tuviera ingresos por salarios? ¿Qué pasaría si yo tuviera ingresos del RIS? Bueno, hay que analizar dentro de los supuestos regímenes del RIS, si permiten tener ingresos de arrendamiento o no. Hay que analizar también dentro de lo que es el régimen de renta si nos permiten tener suelos y salarios, que la respuesta es sí. Pero bueno, acá realmente estamos viendo lo que son los ingresos por arrendamiento, entonces son todos los ingresos pagados efectivamente de acuerdo al flujo de efectivo. Ahora bien, ¿qué puedo meter? ¿Cuáles van a ser mis gastos que yo puedo meter como arrendamiento? Acuérdense que en la lámina que yo les leí del inicio de lo que era la noticia, pues estamos viendo que es un régimen asimétrico, es decir, que no existe simetría fiscal en cuanto a lo que son el tratamiento fiscal que yo les voy a dar en este régimen de arrendamiento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el artículo 115, como lo dice acá la lámina, dice las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento de inmuebles, de acuerdo al artículo 115 de la ley, podrán efectuar las siguientes deducciones. Siempre la ley siempre te va a decir, podrán, o sea, que si quieres, ¿sí? Pero bueno, porque acá es importante analizar porque también acuérdense que acá en el régimen de arrendamiento tenemos una deducción ciega, vulgarmente hablando, si se le dice, ¿no? en la cual yo voy a poder meter el 35% como un gasto directo, sin comprobación alguna, como si fuera una facilidad administrativa, más sin embargo no es una facilidad administrativa, porque acá en la misma ley me lo menciona, que es una deducción. Pero entonces acá analizando lo que es el artículo 115 dice, podrán, podrán si tú quieres, haz tu comparación en cuanto a si cumples con los requisitos de las siguientes deducciones, obede por la deducción ciega. O sea, que haciendo números, cálculos, es aproximadamente el 18% de impuesto que se tiene que pagar directamente sobre el ingreso de arrendamientos y optas por lo que es la deducción, ¿sí? Ahí tú sabrás si lo pagas o no lo pagas. A un lado de que todavía tenemos que aumentar el 16% del IVA, o sea que pagaríamos aproximadamente, ¿cuánto es? Un 33% aproximadamente, ¿sale? Bueno, dice, el impuesto predial y otras contribuciones, dice, los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre los inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o cooperación para obras públicas que afecten a los mismos, y en su caso el impuesto local pagado sobre los alusos o goce temporal de bienes. Bueno, acá me dicen mucho, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con ese impuesto predial? ¿Cuándo lo voy a meter? Bueno, pues no lo hayas pagado. O sea, por lo regular acá en mi ciudad lo pagamos en enero, de enero a marzo, ahí son los periodos en que se abren la taxa para pagar lo que es el impuesto predial. Bueno, si yo lo pagué en el mes de enero, en el mes de enero de mi pago provisional de arrendamiento, ahí lo meteré. ¿Pero qué pasa si yo no tuve ingresos, no tuve deducciones? Bueno, lo puedes arrastrar hasta el final del ejercicio, de acuerdo a un artículo que más adelante vamos a ver un párrafo que nos dice eso. ¿Qué otro gasto de acá de lo que son las contribuciones? Otras contribuciones dice cooperación para obras públicas que afecten a los mismos. Bueno, cooperación para obras públicas quiere decir que acá, interpretándolo de cierta manera, por ejemplo, son los pagos que yo voy a hacer por limpia pública, que voy a hacer por seguridad en algunos municipios, lo que es el servicio de limpia pública. Es el que yo voy a poder también deducir, de acuerdo a este artículo 115 en fracción primera, que es otras contribuciones que yo dé a lo que el municipio... Bueno, entonces el servicio de limpia pública que yo haga al municipio por estos locales de arrendamiento que yo estoy dando en arrendamiento, podré deducir, siempre y cuando yo, como arrendatario, pague dichos gastos por limpia pública. El impuesto prioritario yo de todo modo lo tengo que pagar de cajón. Pero bueno, lo que es el impuesto de la limpia pública, a veces mucho lo pagan los inquilinos. Bueno, pasamos al siguiente número 2. ¿Qué otra cosa es lo que yo puedo meter? Dice gastos de mantenimiento y consumo de agua. Dice los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras. Que no impliquen adiciones o mejoras. Y por consumo de agua siempre que no las paguen quienes lo usen, usen el inmueble. O sea, ¿entonces qué quiere decir? Dice los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras. Bueno, nos vamos a lo que es el diccionario LARUS, de la lengua española. ¿Qué entendemos por mejoras? Y acá nos dice que mejoras prácticamente es en sí mejoras. Dice cambio hacia algo mejor. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le meto por ahí a mi casa, habitación, un segundo cuarto, si le meto una segunda planta, es para que sea mejor lo que es ese departamento o esa casa que estoy rentando. Entonces me están diciendo, ¿sabes qué? Eso tú no lo puedes deducir de tus impuestos de manera directamente en tu pago provisional de arrendamiento. ¿Por qué? Porque acá en los mismos artículos 115 me está diciendo en su fracción o número dos, me está diciendo que los gastos de mantenimiento siempre y cuando no implican adición. El dicho de haber mandado construir un segundo cuarto o un segundo piso es una adición y eso o una mejora que voy a hacer al bien. Entonces todos mis gastos de construcción no les voy a dar el efecto de un gasto para arrendamiento cuando realmente ese es mi principal gasto que yo tengo, es mi gasto indispensable para que yo lo haga, ¿no? Acá me están diciendo, bueno, y si cambio el piso, ¿qué va a suceder? Bueno, muchos lo interpretan y me dicen que es una adicción, ¿sí? Lo que yo les he alegado a veces a las autoridades cuando voy a los consultos de manera directa y les digo, oye, el piso se brotó por la humedad porque hubo una inundación y se brotó, o sea, todo el piso quedó desperfecto, o sea, realmente quedó hecho pedazos. Oye, el inquilino me está exigiendo porque yo firmé con él un contrato, ¿sí? Entonces, yo lo mando a poner con el albañil, le pago el albañil, él va, lo pone, compro lo que es el azulejo o el piso, en este caso, implicó un gasto para mí como redactario. ¿Qué pasó ahí? No, 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 no. Vete al artículo 115 y te dice que es una mejora que le estás haciendo al inmueble. Bueno, oye, entonces, ¿qué voy a meter? Bueno, pues, ¿sabes qué? Es que tú dentro del párrafo de gastos de mantenimiento y mejoras, tú lo único que puedes meter es, por ejemplo, si mandas a pintar la casa, si mandas a repellar la casa, oye, repellar, no repellar es lo mismo si yo mandé a poner el piso, es el mismo procedimiento que se lleva dentro de la albañilería. No, 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 espérate. O sea, entonces, si se descompone una llave, si meto lo que es tubería, si meto lo que es cobre, ¿me lo vas a considerar como un gasto? No, es una mejora, es una adición. O sea, realmente eso no, porque tiene un efecto o un tratamiento que se puede considerar como una construcción y lo vas a depreciar de manera anual. Bueno, entonces, en una construcción antigua, el cambio de techo está... Bueno, me dijiste, ¿qué crees? Vas a tener problemas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a empezar por ahí para ver si el Instituto Nacional de Antropología e Historia te da permiso para que tú realices este cambio de techo. y se lo haces y si no te lo autorizó, te van a ir a clausurar la obra y vamos, punto final. ¿Por qué? Porque voy a dejar de percibir ingresos y me va a clausurar mi obra. Pero ahí me puede decir, Maricarmen de Puebla, me va a decir, oye, y si se les cae el techo mis inclinos y por ahí me los mata, yo voy a ser el responsable, ¿no? Porque está estipulado un contrato. Ah, bueno, es que ahí entonces tiene lo que es la simetría fiscal que existe en cuanto a estos contribuyentes. Ellos no tienen simetría fiscal, hay una simetría. Si se dan cuenta, ahorita me estoy analizando lo que son sus párrafos de lo que son las instituciones, pues, ¿cómo es? Me están limitando, me están limitando y no hay un tratamiento fiscal simétrico, como debería de ser. Son interpretaciones que la misma ley me da e interpretaciones que nosotros mismos realizamos. A veces, cuando no la entendemos, pedimos una consulta al SAT, pero el SAT siempre va a decir todos. Pero bueno, seguimos analizando entonces. Entonces, en caso de mantenimiento, llegamos a la conclusión que nada más va a ser lo que son la pintura, que va a ser, por ejemplo, el cambio de cualquier desperfecto que haya por ahí en cuanto a lo que es la vivienda. Pero por ahí ya después, cuando ya implican adiciones o mejores, que es en el caso de mandar a repellar, de mandar a poner una barda, de correr y poner un techo que se está cayendo, mandar los techos, bueno, no me lo pueden admitir como una discusión. Yo creo que es un tema controversial que vamos a seguir analizando. Y si ustedes pueden dar por ahí sus opiniones posteriormente en otros programas, a través de los correos electrónicos que tenemos, lo analizamos más a fondo y llegamos a conclusiones. ¿Sale? Pues bueno, vamos a ver acá los intereses reales pagados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo a veces no puedo creerlo como pobre individuo cuando andamos acá pagando en el mundo y pues no tenemos dinero, o sea, no tenemos dinero para adquirir una casita, o sea, algo digno para vivir. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa si yo quiero poner un crédito bancario para poder comprar una casita y esa casita después yo la pongo en arrendamiento? Ah, bueno, pues acá en esta tercera caso me dicen, vas a poder deducir nada más lo que son los intereses reales pagados y de este préstamo. Ah, entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, acá me dice, dice, los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejora de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtengan el comprobante fiscal correspondiente. Se considera interés real en el monto de dichos intereses que exceden de la custe anual por inflación. Para determinar el interés real, se aplica lo conducente en los discursos en el artículo 124 de esta. Ahora bien, número 4, dice, salarios, comisiones y honorarios. Ah, sí, hijo, ese tema me gusta. ¿Qué tal los honorarios que le vas a pagar al comprador? ¿O qué tipo de honorarios? Bueno, dice, Dice, los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones de conforme a esta ley y que les corresponde a cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. Dice, para efectos de la deducción de salarios, comisiones y honorarios, tomar en cuenta el toque que señala el artículo 148, tradición sexta. O sea, ¿ya me estás limitando otra vez? O sea, ¿ya me estás diciendo que hay un tope? O sea, ¿entonces qué sucede si yo tengo varios trabajadores que los tengo encargados, que les dé mantenimiento a lo que son mis bienes inmuebles, a una plaza comercial, esas grandotas y bonitas, a donde tengo mucha gente que la tengo ahí metida y a la cual estoy pagando salarios? ¿Qué pasó acá? ¿Me estás limitando? ¿Dónde está mi simetría fiscal? O sea, que entonces, sí tienes razón de decir que están evadiendo impuestos porque no hay simetría fiscal. Pues, bueno, yo creo que son cuestiones y es por eso que hay que analizar si me conviene meter lo que es la deducción ciega o meter los gastos. Bueno, sigamos analizando lo que son los salarios, comisiones y honorarios. Me dice que hay que tomar en cuenta el tope del artículo 148, tradición sexta, a donde me dice que son los gastos no deduciantes. El artículo sexto de dicho párrafo me dice que los salarios, comisiones y honorarios pagados por quien concede el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en un año de calendario, en el monto en que excedan en su conjunto, el 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, me estás diciendo entonces que yo no voy a poder deducir el 10% de salarios de que yo le pague a mis trabajadores por que me estén ahí y darle mantenimiento a lo que son mis bienes inmuebles. O sea, yo no voy a poder meter todo el 100%. Mi seguridad social, entonces, también por lo mismo, no la voy a poder hacer deducible hasta el 100%. O sea, que si yo estoy pagando seguridad social por esos trabajadores, tampoco me voy a dejar meterlos. en todos los sanarios del contador, también me voy a limitar a esos 10% y lo voy a comparar contra mis ingresos anuales y ya de esos ingresos anuales es como si fuera una facilidad administrativa en el sector de autotransporte, que es el 10% sobre los ingresos totales. O sea, prácticamente lo mismo acá. Simplemente que acá me la estás diciendo, ya es ciega en el sector de autotransporte y acá me estás diciendo que es a través de salarios. O sea, acá parte de que todavía no me das la opción de decir, ¿sabes qué? Mira, arrendatario, pobrecito, ganes de ahí que no tiene deducción, le doy otra deducción de ahí del 10% por los ingresos anuales. No, me dicen, deben tener salarios, condiciones y honorarias con su respectivo CFDI. En el caso de los salarios, deben de estar dados de alta tus trabajadores en el sector de medicina y en el sector de la seguridad. Y ojo, todavía de esos salarios para poderlos deducir en un 10% comparados con los ingresos anuales, tienen que estar tembrados. O sea, voy a tener también, que meterme en el capítulo de nóminas, más que nada, y ver, hacer mi nómina, que me la firmen, y enviar de manera quincenal o mensual lo que es el timbrado de mi nómina. O sea, que todavía voy a tener un gasto que me va a implicar para poder deducir esos salarios, comisiones y honorarios. Bueno, en este caso, lo que son las arrendadoras, lo que son los inmobiliarios, pues yo creo que sí, ellos sí les conviene meter todo esto, lo que son los salarios, aunque realmente es un porcentaje pequeño, pero ellos sí les conviene meterlos porque realmente no tienen otro tipo de gastos. Bueno, pues yo creo que acá lo que son los salarios, comisiones, o sea, la conclusión, que yo creo que es injusto. ¿No creen ustedes? Pues, en opinión y en conclusión, es injusto, ¿no? Me están limitando. Bueno, las primas de seguro, dice, el importe de las primas de seguro que amparan los bienes respectivos, o sea, que si yo aseguro lo que son mis bienes inmuebles, dichas políticas de seguro, tú no me estás limitando, me estás diciendo que sí las puedo meter, pero ¿cuándo las voy a meter? Cuando las pague y en el mes que corresponda, ¿sí? Pero si yo en ese mes no tuve ingresos, bueno, como se lo mencionó hace rato, más adelante hay otra lámina donde me habla de ello. Las inversiones, dice, las inversiones en construcciones incluían audiciones y mejoras, el reglamento, dice, en su artículo 121 permite a los arrendadores de inmuebles que para la realización de la actividad utilicen inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, la deducción de los gastos comunes que se hubieran realizado en relación con el inmueble siempre que se cumpla con los requisitos a que se refiere al artículo 25 del sur. O sea, ¿sabes qué? Lo que son las inversiones en construcciones incluyendo las adiciones y mejoras. O sea, ya acá me está diciendo, ¿sabes qué? Las adiciones y mejoras forman parte de lo que es la inversión de la construcción, o sea, del bien, ¿sí? Y me dice que todos esos gastos sí los voy a poder deducir siempre y cuando sean sujetos al régimen de propiedad en condominio. O sea, otra figura de lo que es el arrendamiento. Si no, eres un arrendamiento común, no vas a tener de hecho a mediter a todos esos gastos comunes. Bueno, ¿cuáles son los gastos comunes que se hubieran realizado en relación con el inmueble? Pues todo lo que analizamos anteriormente, ¿sí? Lo que era el meter siempre y cuando sea el régimen de propiedad en condominio. Pero bueno, y esas inversiones también yo las voy a poder meter como una deducción de acuerdo a los artículos que están dentro de la ley del impuesto de la renta en cuanto al tema de la institución. Ahora, ya analizamos lo que son las deducciones de acuerdo al artículo. Lo que yo puedo meter le podrán, pero también me da la opción de lo que es la deducción ciega que me dice deducción opcional sin comprobación y previalidad. El segundo párrafo del 215 de la ley da la opción de deducir el 35% de los ingresos por arrendamiento de inmuebles en sustitución de las deducciones con comprobantes a que se refiere este artículo. Óiganlo bien, con comprobantes, o sea que aparte de que todavía me estás limitando, todavía tengo que cumplir con todos los elementos que me maneja la ley en el Código de la Federación que debe de exigir un CPDI que debe de ser pagado con cheque nominativo y otros textos. O sea, todo ese rollazo que estamos analizando, llamémosle así, para poder deducir estos. Pero entonces, acá me dan la opción, dice, o podrás optar por una deducción que es el 35% de acuerdo al artículo 115. Dice, pudiendo además, óyelo bien, pudiendo además, deducir el impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio que corresponda. En el artículo 183 del reglamento hace las siguientes observaciones. Ojo, artículo 183 dice, inmuebles y plazos para ejercer la opción. Dice, los contribuyentes que adopten la opción lo deberán de hacer por todos los inmuebles que den un arrendamiento. O sea, todos, o sea, si es una plaza comercial, vas a meter todos. Incluso por aquellos en los que se tenga el carácter de copropietario. ¿Sí? Acuérdense que esa es otra figura. Dos, deberá ejercerse la opción a más tardar en la fecha en la que se presenta la primera decisión. Claro, ¿verdad? ¿Comproviso? ¿Qué correo? 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 Que se trate. Y una vez ejercida no podrá variar, yo presenté mi declaración en 2014 que se presente la primera declaración pudiéndose cambiar la opción al presentar la declaración anual del ejercicio que corresponda. Entonces, me voy a esperar de enero a abril a presentar mis pagos provisionales y una vez presentada la declaración anual que es en abril como buenos mexicanos lo hacemos. Entonces, voy a poder presentar mi pago provisional de enero diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a meter gastos, ya no me voy a lo que es la comprobación, me voy a lo que es la división ciega. Sí, podría ser, sin embargo, acuérdate que ya todos los pagos del 31 de diciembre ya son acumulados, tú en sí ya tienes lo que es tu declaración anual, ya nada más vas a estar esperando los medios para enviarla. Acuérdense que este año ya estaba liberado lo que era el de, bueno, el famoso declarazar que ahora fue en línea y hasta por enero o febrero tú ya la podías haber enviado, a más tardar en febrero ya la tenías enviada y pudiste saber optar por optar por esta deducción ciega. Eso es lo que nos dice este artículo del reglamento del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿puedo cambiar de enero o un abril? Sí, pues ya acabamos de manejar a cautavia, o sea, acuérdense que el declaraza lo vuelvo a repetir, en línea, pues ya estaba publicado desde cuando, en enero o febrero tú ya podías presentar tu declaración anual, porque acuérdense que tus cálculos si tú vas al día al 31 de diciembre ya estamos, ya tienes todos tus cálculos de manera anual el 31 de diciembre. Entonces, si tú presentas y ya están los medios para enviar la declaración, tú la puedes presentar en enero y febrero, no hay ningún problema y estarías en el pago provisional de enero en las fechas correspondientes. Si tú presentas la declaración anual en febrero, pues ya, vas a estar allí en forma para presentar el pago provisional de enero y hay que hacer esta opción. ¿Sale Octavio? Pues seguimos. Deducibilidad del remanente por deducciones superiores. A esto es lo que yo les decía yo hace rato, que se me refería. ¿Qué pasa si yo tengo gastos o estoy en la opción de la comprobación, o sea, voy a poder voy a deducir en arrendamiento mis gastos y qué pasa si yo tuve gastos en meses o no tuve ingresos por arrendamiento, simplemente no me pagaron. Pues bueno, acá en este reglamento, en el artículo 184, me da la opción de que cuando en un año de calendario las deducciones que establece el artículo 115 que ya las analizamos, sean superiores a los ingresos por arrendamiento, dice, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual correspondiente al mismo año, excepto de los ingresos por salarios, actividades empresariales, profesionales y RIS. O sea, entonces, ¿qué me está diciendo este artículo? Me dice que tú vas a hacer una pérdida, ¿sí? Y esa pérdida la vas a poder deducir de tus demás ingresos, siempre y cuando no sean salarios, actividades empresariales o profesionales y RIS. Bueno, entonces acá me queda duda, ¿qué otro régimen? Bueno, entonces, yo no tengo otro ingreso acumulable, esta pérdida que yo tuviera en teoría, en teoría, porque no la voy a tener y no creo que se dé el caso, la voy a poder deducir en los demás ingresos acumulables, pero de manera anual cuando yo realice mi declaración anual. Veamos acá otra vez Octavio, ¿qué nos dice? Entonces, ¿puedo cambiar en enero o en abril? Es presentando la provisional o anual. No creo que primero acá te dice, te da la opción al párrafo anterior y te dice que la opción tú la vas a obtener o la vas a realizar cuando tú presentes la declaración anual. ¿Sí? Y ya te dice que el segundo aviso, llamémoslo así de manera simbólica, lo vas a enviar una vez presentada la declaración anual y vas a optar por la deducción ciega en el primer pago provisional que presentes del ejercicio que corresponda. O sea, entonces, yo por ejemplo mi declaración anual 2014 la presenté en enero o febrero, entonces, mi pago provisional de enero del 2015 en plazo era el momento cuando yo podía optar por deducir esta deducción ciega. Pero acuérdate de lo que te dice el artículo, te está diciendo que dice y una vez ejercida podrá variar de los pagos de dicho año pudiéndose cambiar en la declaración anual. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estarla cambiando, pero realmente acá es conveniente que no hagan ese tipo que acá me deja muy vaga esta definición o este concepto o este párrafo donde me dice que yo la voy a poder estar cambiando año con año. ¿Sí? Yo me acuerdo que por ahí eran cinco años aunque no podía variar simplemente teniendo que pasar cinco años pero acá es muy vaga esto y es por eso que tenemos que analizar otro tipo de reglamentos o leyes para ver cómo lo vamos a aplicar. Acá nomás nos estamos refiriendo de acuerdo a lo que es el capítulo de la ley del impuesto sobre la renta y la interrupción que le estamos dando es esta que la vas a poder hacer cada año y cada vez que presentes tu declaración anual. ¿Sale Octavio? Pues bueno ahora dice la deducción en subarrendamiento dice el tercer párrafo del artículo 115 señala que tratándose de subarrendamiento solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. O sea ustedes acá mismo lo ven dice que tratándose de subarrendamiento solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. O sea que solamente las va a poder deducir el subarrendamiento acá en esa pero el subarrendador no las va a poder deducir. Dice arrendamiento no otorgado en todo el ejercicio dice el último párrafo del artículo 115 da a entender que cuando el arrendamiento no se hubiese otorgado por todo el ejercicio las deducciones a que se refiere las fracciones una a la quinta de este artículo se aplicará únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el arrendamiento del bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al que se otorgó dicho ordenamiento entonces acá si damos cuenta lo que es en el reglamento del artículo 184 me da la opción oiganlo bien me da la opción de poder deducir esta pérdida llamémoslo así en mis demás ingresos acumulables y aquí en el artículo o el último párrafo del artículo 115 para esas deducciones solamente recíprocamente tres meses inmediatos anteriores a cuando yo recibí los ingresos por ordenamiento es decir cuando me los pagaron entonces ¿qué quiere decir? si yo estoy ahorita en agosto voy a hacer mi pago provisional el mes de agosto lo voy a presentar más tarde el 17 entonces ¿qué quiere decir? tres meses inmediatos anteriores entonces yo voy a poder meter mis gastos que haya yo tenido el mes de julio ¿sí? julio junio mayo o sea mayo junio julio porque el pago provisional es de agosto entonces si yo en mayo junio julio yo no tuve ingresos por arrendamiento pero si tuve gastos bueno pues el último párrafo del artículo 115 me da la opción o me da a entender que yo no voy a poder estas deducciones o sea en pocas palabras las voy a poder meter al pago provisional de agosto ¿vale? seguimos entonces ahora bien entonces vámonos a lo que son ellos cuando van a declarar bueno pues ellos van a declarar pagos provisionales mensuales por ahí santa me dices cómo vamos de tiempo para ver si me sigo me sigo apasionando con esto o lo digamos para un tercer tema ¿vale? sigo un tercer programa pagos provisionales mensuales dice el artículo 116 se especifica que los contribuyentes este ok pues bueno yo creo que lo vamos a dejar acá en el jornal y nos vamos a lo que es la reflexión de la semana porque me dicen que a las 12 tienen charla y pues yo creo que ahí vamos ¿no? o sea vamos agarrando lo que es el arrendamiento y yo creo que que lo van viendo está bueno el tema ¿no? bueno pues la reflexión de la semana me despido discuten ustedes de los tiempos tenemos charla a las 12 y como me dieron chance porque el miércoles no tenemos programación en la final pues me dieron chance de adelantar mi programa pero sacamos un tercer programa de arrendamiento está bueno este tema entonces bueno seguimos con la reflexión de la semana como siempre les voy a hablar del silencio dice el silencio y la compostura que deban imperar siempre en todos los actos o sea ¿qué es el silencio? dice el silencio y la compostura que deben imperar siempre en todos los actos y reuniones públicas deben de observarlo escrupulosamente los seres pensantes en todo tiempo ya sea en el seno de su hogar o ya sea en medio de la sociedad y tienen el deber de observarlo escrupulosamente en todas ocasiones no porque lo prescriba sino porque lo exige así la buena educación y lo aconsejan las convivencias algunos escritores maestros guías lo recomiendan como necesario al orden y seriedad si se os pregunta el silencio responder la primera piedra del templo de la sabiduría esta sentencia pitagórica explica por qué el maestro de Samos obligaba al iniciado a permanecer largos meses sin hablar hasta que hubiera adquirido el sentido de la verdad y nos explica también por qué a los discípulos del primer grado lo hicieron a los discípulos y a los discípulos es decir oye los monjes exicas del desierto alaban constantemente el silencio entonces qué más podemos ver sobre lo que es el silencio como reflexión de la semana dice el callar les impide juzgar y les confronta en ellos no se impide proyectar sobre los demás su lado oscuro finalmente el callar nos ayuda para que se calmen las emociones serenarse asentar los sobrellinos del polvo mental y como el vino enturbiado se aclara en el reposo el silencio es el primer lugar del arte de estar totalmente presente y atento en cualquier lugar público privado y el estar presente es la condición necesaria para el encuentro con Dios su servidor siempre ha hablado metafóricamente de las máquinas pensantes otros hablan de los ordenadores de la quinta generación entre estos últimos son capaces de programar y es ahí a donde el hombre racial finalmente comprenderá el valor del silencio descubrirá entonces que el lenguaje humano será el único que pueda crear el silencio y dar sentido solo queda concluir que el valor uno quiera darle para mí el silencio es estar en armonía con Dios y para otra persona será lo contrario hay tantas interpretaciones del silencio como personas que hay en la tierra pues cada uno de nosotros nos sentimos que hay en la tierra que hay en la tierra Gracias.